Hola, bueno, ahora que se acerca la Navidad, hay mucha gente que la pasa bien y otra gente que no la pasa bien. Entonces te voy a contar la historia de una amiga que la está pasando mal y solamente porque ella quiere, ¿no? Y lo que pasa es que su esposo se llevó a sus dos hijas. Ella está en una provincia y se la llevó a la capital con su familia y se fue y se la llevó a las dos hijas. Entonces ella, ¿qué hace? Está hecha un mar de llanto, llora, se deprime y no hace nada por solucionarlo. Entonces este mensaje va dirigido a las mujeres que tienen parejas, esposos, padres y tienen hijos obviamente con ellos y simplemente ellos no dan un céntimo para la manutención y se creen con derechos, ¿no? De malograrle la vida a uno. Entonces yo te digo cuál es el camino a seguir. Un hombre que no da un céntimo a su hijo no tiene derecho de verlos. Esa es la ley, por si no lo sabes, porque ella no lo sabía, ¿no? Y mucha gente no lo sabe. Entonces yo te digo, si el hombre no pasa ni un real para los hijos, él no tiene ningún derecho a llevárselos. ¿Qué haces? Normalmente nosotros, por lo menos en el Perú, no nos quejamos a un policía. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque el policía no nos hace caso, porque es gente de baja categoría ir a la comisaría o pueblerinas, ¿no? Entonces no, el primer paso para hacer un juicio o un trámite judicial, el primer paso, lamentablemente, hay que ir a la comisaría. Tú tienes que hacer la denuncia diciendo que el padre de tus hijos no te da un céntimo y con esa denuncia, cuando él quisiera ir a llevársela, simplemente vas a la policía y con esa denuncia a él lo detienen. Te da pena o no te da pena por tus hijos, pero bueno, así es la vida, lamentablemente. Entonces ese es el primer paso que tú tienes que hacer. Si tú no tienes plata para un abogado, todos los palacios de justicia tienen una sección que es gratuita. No necesitas pagar un real. Y el juicio que más te apoyan, el juicio que es más rápido, el juicio que tú puedes sacarle dinero para tus hijos es el juicio de alimentos. Es el juicio que menos tiempo dura, es el juicio más rápido, ¿no? Así que seamos fuertes, tengamos la personalidad, como decimos los huevos, para poder denunciarlo y hacer derechos justos, ¿no? Que no abusen de nosotras. Yo sé que hay mil, mil, mil motivos para no hacerlo. Yo sé que también la policía no te hace caso porque dice, ay, señor, usted se pelea y después se mista, ¿no? O ya déjelo, ya va a pasar, ya, usted después se arregla, ¿no? O le da simplemente flojera de recibir una denuncia. Entonces, ponte fuerte a sentir tus derechos, no dejes que nadie te pisotee y que pueda ser feliz porque ahora hay una persona, así como ella, ¿cuántos casos debe de haber de mujeres que están solas, ahora llorando, pasando una triste Navidad? Pero simplemente porque no han hecho nada, ¿no? Y bueno, tampoco es porque sea Navidad, puede ser en cualquier fecha, en cualquier día. Espero que esto te pueda servir, ¿no? Porque yo lo vivo, he tenido esas experiencias, mucha gente me cuenta todos sus problemas, los absorbo, pero me lo cuentan como algo íntimo, porque a la gente le da vergüenza ventilar sus problemas. Pero es bueno contarlos para poder ayudarlos y saber qué es lo que se puede hacer y dejar tanta injusticia que siga pasando como la cosa más normal de la vida y del mundo. Bueno, espero que te haya ayudado, que te sirva este consejo. Si necesitas, no sé, algún consejo, alguna ayuda, escríbeme y yo te puedo absorber dentro de mis posibilidades lo que yo pueda. Bueno, espero que te haya servido y como siempre me despido de ti con un besito, besito.